Solari faltó al respeto a Marcelo, uno de los emblemas del Madrid Pues si chicos, así como lo oyeron, Solari sacó a Marcelo faltando un minuto y medio, algo así En el partido que jugaron contra el Valladolid Y pues realmente la situación es ya insostenible para Solari en el Real Madrid Muchos habían hablado de si continúa hasta final de temporada en vista de que ya no se juega en nada Pero lo que está haciendo de verdad que es perjudicial para el Real Madrid en muchos aspectos A jugadores que eran totalmente importantes en el equipo, que jugaron y fueron partícipes de la mayoría de los éxitos Como Isco, como Marcelo, como Gareth Bale y Sandy Solari los dejó en el banquillo Es cierto que los jugadores no estaban en su mejor momento futbolístico, ni siquiera de forma física Pero nunca hizo mucho por recuperar los Solari y al contrario, los relegó Realmente ahorita están fuera de forma, ni siquiera se podría hacer como, no sé, contemplar que su valor en el mercado es el mismo Segurísimamente su valor en el mercado ha bajado mucho Y está perjudicando al grupo Salieron en entrevista Benzema y varios jugadores diciendo que estaban con él, que lo respaldaban Pero también, por ejemplo, ha habido manifestaciones de Isco en Twitter y distintas redes sociales en las que se nota su inconformidad con el entrenador Marcelo realmente en las imágenes del día de hoy se ve que se sorprende de que lo metan al campo Faltando un minuto y medio Se hablaba de que se dara este cambio por Reggie y una molestia que tenía física, que no podía terminar el juego Pero para un minuto que faltaba, la verdad que pudo aguantar tranquilamente, sin hacer esfuerzo el partido ya estaba con una ventaja bastante holgada para el Madrid Y se le faltó totalmente al respeto a Marcelo Marcelo la verdad es un caballero, no hizo más que alguna que otra carita, entró al campo y cumplió De hecho, Benzema le dio el afecte de capitán, tuvieron detalle con él de respaldo a los jugadores Pero es una falta de respeto, la verdad No debería continuar ya Solari como entrenador